Otro cambio de paisaje, ahora un lado seco de este interminable, ah mira, hay aquí una carreterita, no, pero la vamos a atravesar, y seguimos a acceder hacia el sur, que es donde me indica el tesorito, a saber tú si hay aquí algo. Parece que no está tan lejos, la vía el tren, pues cortó y cambió. Desde que pasamos la vía el tren, y que dije que es mar de dunas, es que sigo aquí en dunas, sin ni una montañita, alguna dunita de estas, sí, pero vamos, ni saltos ni nada. Y, uh, ahí enfrente, tengo el amarillito, que vamos a por ahora, pero en la derecha hay otro, el juntito, ya lo cogemos después. Bueno, nos venimos por aquí, pero no venía de aquí atrás, entero, un cambio de paisaje, ya estoy roto. Y ahí tenemos un mamelón, un porta, ahí va, si este es el de, el de la carátula del disco, ¿no? del Dakar. Ah, mira, y encima con circulito amarillo. Ah, porque tiene que estar el tesoro, ¿no? Oh, qué tesoro más importante tiene que estar. Mira. Qué guau, perseguido. A ver. Me parece que lo he visto. Me parece, dígalo, 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 qué guapo. Qué guapo. A ver. Salud. Y el cuarto. Venga, pues vámonos por el quinto. Ay, ay. Ay. Uy.